¿Qué está sucediendo? ¿Qué polémica vecinal se está montando? Joana Laseras, Eguerdión. Eguerdión, bueno, pues la verdad es que los dueños de los perros en Durango no tienen tampoco muy claro qué está pasando, pero lo que parece es que alguien a quien no le gustan los perros se está dedicando a dejar en los jardines cosas que les podrían costar la vida, como por ejemplo, fijaos, en estos nueve clavos, que son los que le han sacado del estómago a tu perrita Inoa. ¿Qué tal está? Bueno, sigue ingresada, de momento hay que ir viendo día a día cómo va evolucionando. Pero no se sabe, porque claro, los clavos lo que le han hecho ha sido romper tres mucosas del estómago y un décimo clavo que apareció el sábado a través de un vómito, pues tampoco sabemos si le ha podido ocasionar algún tipo de úlcera o algo. Natalia, esto estaba en una salchicha esparcida en un parque de Durango, pero no es la primera vez que suceden estas cosas. No, hace aproximadamente, no sé si serán ya seis meses, apareció veneno en forma de raticida y claro, teníamos nuestras dudas porque al ser cerca del río no estábamos seguros de si sería para acabar con las ratas o para lo que definitivamente era, que era para dañar a un perro o a varios o a los que caigan, vaya. Silvia, las dos te escuchan, pregúntales. Sí, Natalia, ¿por qué cree usted que hay alguien que está haciendo esto? Porque eso es evidentemente una acción humana, son alfileres clavados en una salchicha. Bueno, no son justamente alfileres, son pequeños clavos de marquetería, por lo que he podido ver hoy, yo también pensaba que eran alfileres. Y bueno, yo creo que la razón principal es que a alguien que no le gustan los perros y que no le gusta nuestra iniciativa a la hora de pedir un cambio de normativa en el pueblo, pues quiere hacer lo posible para que nos dé miedo y no soltara nuestros perros. Me parece que esa es la razón principal. Ainhoa, ¿su perra iba atada cuando comió la salchicha? Sí, por supuesto, mi perra aparte siempre va atada y gracias a eso, a que va atada, ya que siempre estoy atenta a ella, gracias a eso pues pude saber que se había comido la salchicha. Es decir, usted vio un grupo, un conjunto de salchichas, entiendo, en el suelo, ¿y cómo fue? ¿Su perra se la comió o se la gastó? Exactamente, yo iba con ella paseando, en ese momento ella se agachó, vi que metía algo en la boca, me agaché, le abrí la boca para ver si le sacaba algo, pero no saqué nada. Empecé a toser, empecé a jugar con otro perro, que tengo una cogida y que iba también atado conmigo, y seguimos un poco para adelante. Entonces, al seguir para adelante, ella volví a coger otro, se agachó, metió otra cosa en la boca, entonces ahí volví a hacer la misma operación, me agaché, le abrí la boca, y es cuando le saqué de la garganta un trozo de salchicha con lo que en un principio pensé que eran alfileres que luego han resultado ser clavos. Es ahí donde ya tuve claro que lo primero que se había comido tenía que ser lo mismo. Joana, ¿y cómo está en estos momentos la convivencia vecinal con este ataque a los perros? Bueno, pues la verdad es que están preocupados y sobre todo lo que quieren es pedir un lugar o una libertad absoluta para poder sacar a sus perros, no de esta forma, todos atados como los tienen que llevar aquí en Durango, sino de forma libre, pero también con la preocupación de saber que en cualquier momento podría repetirse esta operación, ahí no hay. Estamos hablando de algo que le podría haber causado la muerte a tu perrita. Sí, sí, sí. Si yo en ese momento no sigo para adelante, sino que cambio, voy hacia atrás o voy en otro sentido, no hubiese percatado de que lo primero que metió en la boca era una salchicha con clavos y por lo tanto ella hubiera muerto, ya que los clavos en el momento que se desplazan por todo el cuerpo, incluso si van al intestino ya es muy difícil salvarle. De hecho, pues bueno, todavía el pronóstico es reservado y no sabemos cómo quedará el funcionamiento del estómago. Ahí no hay, ¿qué dice la policía? Bueno, pues la policía en principio se ha interpuesto una denuncia, mandarán todo al juzgado, el problema es que no hay autor de los hechos, me comentan que es imposible sacar huellas dactilares de las alfileres y menos de las salchichas y qué bueno que intentarán hacer todo lo que puedan o estén en sus manos para intentar buscar a la persona o personas que lo han hecho. ¿Y ahora no tienen ninguna pista los agentes? No, de momento no tienen ninguna, porque allí tampoco hay cámaras, no hay nada y no se sabe en principio, no hay ninguna pista. Pues Joana Laseras, es que ricasco. Bye, Suey. Aquí nos quedamos con esta indignación y esta pena que se nota que tiene Inoa encima. Al final, para los que tienen perros, es como tener un hijo, ¿verdad? Eso es, sí, 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 igual, igual. Para mí es mi niña y bueno, como si sería un hijo. La verdad es que hay nada, Natalia Milesker.